¡Suscríbete al canal! 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 Tercer dragón, así como me ven. Ese Yorick sabe lo que hace. Bueno, no estoy tan mal. O sea, recién me estoy recuperando de la distracción. Y así como me ven, un ítem más y creo que empiezo a deletear, ¿eh? Mira, 144 de farm. Mira lo que me hicieron hacer. No farmeé campeones, pero sí minions. Perfecto, Kled. Perfecto, Kled me hace acordar Capitán Foster. Para KS nomás sirve, dice. ¿A quién le dice? Si tienes skin nomás. Ah, la concha lora, se le tiraron a la wea. La wea, la wea, la wea, la wea. ¡No! ¡Pekill! Puta madre, puta madre. Están tirando todo ya. Pelearon sin mí, dice la popa. Bueno, salen dos segundos los Jinx. ¡Uno! No les tiré la... Prequel. ¿Cómo perder una partida, dice? Y sí, si entre todos hacen una cadena para distraerme. Está difícil, ¿no? ¿A dónde está el doctor? La concha era lora, la concha era lora. La puta madre, la puta madre. Creo que lo están haciendo al Baron igual. ¡Marche, marche, 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 marche! ¡Oh! ¡Pekill! Bueno, no me quedaba de otro. Tenía que hacer esa. ¡Buenísima knock, dice esa Syndra! Pero no lo culpes. Voy a buscar la kill. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Lo que juego no tiene name. Lástima que no tengo team de vuelta. Bueno, bien, Jinx. Bien, la puta madre. Yo voy al dragón. 0-8 la Vayne. Limpiemos primero. Allá la están limpiando, popa. Hay que tener mucho cuidado con el baiteo aquí. Totalmente free kill. Tenemos todos los objetivos. Más no puedo hacer. ¿Por qué la Syndra flamea a Knock que va bien y no a la Vayne que va mal? Se va a armar el bardo. Cuidado con el baiteo. No va a morir, no va a morir. No veo nada. La concha era lora. ¡Cagaste, Vayne! ¡Oh, free kill! Dale, hay que seguir, hay que seguir. ¡Vas a cagar, hijo de puta! ¡Se muere! ¡No, no se murió! No lo flamea, solo que no pegó ni un Kank, dice. Yo diría que hay que seguir, ¿eh? ¿Alguna va a caer? Ah, no tengo barro yo. La puta madre, ¿cierto? ¿A quién ultió ahora? Y sí, yo no sé para qué se quedó la concha de la lora. No entiendo. ¿Para qué se quedó? Y si después que el Shaco me cumpió y el Zed hizo pelota, bien, no iba a ir, dice la Sindra. Cero objetivo, solo sigue la kill. ¿Te por? Mike, vos sos el menos indicado para hablar después de cómo empezaron en bots. Qué lindo cómo estoy creando discordia nórica. Es la única forma de ganar, ¿eh? Se va a morir, estupo fijas. Me va a cagar. ¿A dónde está mi tira? ¿A quién le están focociando si el Nocturio está fed? ¿What? ¿A quién le están pegando? Dios mío, Dios mío, este team que me tocó. ¿Qué hacen, por Dios? ¿A quién le están pegando? No tiene sentido. No entiendo dónde estaba mi team. A ver. Bien, bien, doble ahí. Ese golazo que metió a los Jinx, ¿eh? Se mandó un triple Kled. ¿Cómo te me escapaste, Zed? La puta madre, dice. Bueno, lo bueno es que está el inhibidor aquí. ¿Y si mueren ahí? ¿Y si mueren ahí? ¿Qué hagamos, eh? La concha de olora. Y debe haber War por aquí. Tiene TP la... No, ya gastó el TP la Sindra. El tema es el Shoric. Va a sacar... ¡Ah, la mierda! ¡Qué me pegó tanto! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! Salió el Baron y salió el otro Ancestral. War, please. Empieza a sudar el orto. No, qué difícil decisión. Hay mucha distracción. Ancestral, Baron. ¡Qué decisión tomo! ¡Ah! Lo están persiguiéndose. Tengo que aprovechar. Dale, dale, Jinx. Dale, Jinx. Eso es. Nocturro está allá. Concha de su madre. Concha de su madre. El Baron, el Baron, el Baron, el Baron. No, 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 no. Vuelvan. Dios mío, Jinx. Ay, Dios mío, la Jinx. ¡Friki, la concha de la lora! ¡Ah, no, no, no! No creo que pueda solo. No creo que pueda solo. La concha de la lora, la puta madre. Tendría que haber tenido alguna hidra o algo. Me está sudando el orto, la puta madre. Me está sudando el orto. Pero ya salen todos, la puta madre. Ayúdame con el Baron, ayúdame con el Baron. No creo que lleguen a tirar. Sí, Jinx, sí, Jinx. Dale, la puta madre, dale. Dale, dale. No hay que dejarle nada al enemigo. Perfecto, cuidado con el ulti del... Excelente, excelente, la concha de la lora. Vamos, vamos, la puta madre. Vamos que se puede, vamos que se puede. Lo que me está sudando el orto, eh. O callback. Ay, no lo quiero. No, no, Jinx, vos no. Necesito un ítem más, un ítem más. Necesito ángel hasta que salgan, Kled. Estamos peladísimos todos. No, va a morir la Jinx. Si muere la Jinx, cagamos, eh. Yo sabía, yo sabía, yo sabía. La puta madre que los gemil parió. Pero ¿por qué se llegan de esa forma a la Jinx? Se muere, se muere, nocturro, eh. Se muere, nocturro, eh. Hijo de puta, free kill. Tengo un miedo al backdoor. No, lo que nos faltaba. Dale, dale, dale. Vamos, vamos, mid, vamos, mid. Si no vuelve a ser, cagamos, eh. Todo me está pasando en esta partida. La concha de la lora. Volvió, volvió, volvió. Vas a cagar. No, lo que me pegó. Tutorial completado. Bitch, siempre confía en este team. Nunca lo dudé. Uh, verga. Lo que me sudó el orto. No tiene name. No, no, no tiene name. Toda de Kled, eh. La reencarnación de Capitán Foster estuvo aquí. Ay, Dios mío. Lo que me, lo que me. No, no, ni en Asgore se ve esto. Ni en Asgore. Ni en Asgore van a sufrir. Uh, la concha lora. Honor a ese Kled, eh. Hay que parir para ganar. 95 de punto me dejan en serio. La importancia de los objetivos, dice. 14 kill, terminé. Mirá vos. Y eso que empecé para remir culo, eh. 14, 8 también. Free dragones y dos varons. Gracias. El tilteo que tiene. 5, 11 la signo. No puede hablar mucho. 3, 12 la vaina. 7, 9 el Pyke. No, no, increíble. Pobre Noctur. Pero bueno. Lamentablemente le tocó a un gran jungla que no hizo ningún smite. Oh, freaky. La concha lora. A ver, quiero ver una cosa. Barbaro, recién me dio cuenta que sos vos. Por algo me llové todos los objetivos. Sí, sí, sí. Voy a hacer el stream a las 5 de la mañana. Voy a estar aquí con el chamán. Sí, sí. Todos ustedes se han complotado. Solamente espero que estén a las 5 de la mañana. O sea, sería sábado después de las 12 de la noche. Solamente espero que estén aquí, hijos de puta. Y no me baitien. Me van a hacer prender stream a esa hora. La concha lora. Barba su ruido más bien lo quita. Saludos, Kled. Que jugó como los dioses. Pum. Esto fue todos, hijos de puta. Voy a tener que ver T1 vs. J.D.L.G. Contra los chinos garcas comunistas. Oh, esto fue todos, hijos de puta. Todas de ustedes, eh. Mi madrugación es toda de ustedes. Se despide. T1 vs. J.D.L.G. T1 vs. J.D.L.G. T1 vs. J.D.L.G.